Arabella, eres una de esas personas que le da un sentido especial a la vida de los demás. Desde que te vi por primera vez, causaste en mí una admiración indescriptible, muy difícil de explicar. Y nunca imaginé que llegarías a ser tan especial en mi vida. Conocerte y verte actuar en vivo fue más que un sueño hecho realidad. A Dios y a ti les agradezco enormemente haberme realizado ese sueño. Pero, eres más que un ejemplo a seguir, una madre abnegada que sacrifica todo por ver a sus hijos felices. Si todos los seres humanos fuéramos tan maravillosos como tú, el mundo sería completamente distinto. Y sabes, para el mundo tú solo eres una persona, pero para una persona, o sea, para mí, tú eres un mundo. Que Dios te continúe bendiciendo intensamente. Que esta nueva vuelta al sol esté llena de alegría, prosperidad y sobre todo mucha salud. Happy birthday, Arabella. I love you so much.